Alan Stiebelman hizo a lo largo de su vida un recorrido por diferentes artes. Del cine a la actuación, pasando por el clown, el teatro de títeres, la acrobacia y la dramaturgia. Con los maestros Mauricio Cartum y Ariel Barchilón, a quienes les debe la pasión y el amor por escribir. En 2012, junto con Luis Adrián Díaz, crea Oregon Ideas, una agencia de ideas positivas, creativas y virales para el mundo entero. Cuenta en su equipo con cineastas, guionistas, diseñadores, artistas y psicólogos. También en el año 2012, crea Oregon Films, una productora cinematográfica que busca crear contenidos audiovisuales, siendo estos transformadores de conciencia en los espectadores. Su primera película se titula Humano, un documental que además de ser un largometraje, ofrece al espectador la posibilidad de vivir una experiencia transmedia. Oregon Films intenta generar un cambio de paradigma en la forma en que se produce, distribuye y exhiben las películas. Humano es la prueba piloto de este nuevo cambio. Me encanta conocer a Alan Stivelman. Hola a todos. ¿Podré sentarme? Más o menos desde los 15 años, 16, me viene flotando en la cabeza preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué es el ser humano? Y por favor, levante la mano si alguien alguna vez no se preguntó eso en una noche de tormenta o al acostarse. ¿Para qué carajo hago todo lo que hago? Pero sincero, ¿no? Me preguntaba ¿y para qué? Está bien la vida, después la muerte, el más allá. Pero ninguno de esos cuentos como que terminaba de cerrar en mi propia lógica. Y lo único que hice fue encerrarme en mi lógica, en mi cuarto, como yo le llamo la cueva, y leer, 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 leer. Y uno de los lugares que más me vibró en la lectura es Sudamérica y los Andes. Y me cultivé mucho en lo que es lo arqueológico. Y empecé a encontrar como muchas incongruencias desde ese punto de vista, desde lo arqueológico, lo antropológico, lo filológico. Y decía, pero ¿qué onda? ¿Cómo los científicos no encuentran esas incongruencias? Y al empezar yo a irradiar esa manifestación, se me empezó a acercar gente que tenía esas verdades, entre comillas, y no sabía cómo comunicarlas. Y a mí me empezó a agarrar como la ansiedad de saber cómo comunicar todo eso. Cosas como, hay un tipo ya que en 1950 decía, el hombre nació en Sudamérica, no en África, como se dice. ¡Wow! Yo decía, buenísimo. No importa si es verdad o no es verdad. Era quilombo y me interesaba, por lo menos esa revisión. Con humanos lo que queremos plantear es eso, no es una verdad, sino es un revisionismo de algo que estuvo encapsulado, encriptado durante muchos años. Más específicamente 500 años. De la conquista española, Sudamérica está tapado bajo un velo que fue una decisión. Fue una decisión, vaya a saber de quién, algunos dicen los incas, con la muerte de Atahualpa. En Sudamérica se dieron 500 años de oscuridad. Y o casualidad, tanto en la cultura andina, como en la maya, como en la hindú. Desde el punto de vista astronómico también, la Tierra está entrando en una etapa de luz. Desde el punto de vista de astronomía, los mayas hablan de lo mismo. Se terminó su calendario. En los Andes se habla el Pachacútec. Porque con la muerte de Atahualpa se dieron 500 años de oscuridad en Sudamérica. Y eso fue una decisión. Y ahora estamos saliendo de esa etapa de oscuridad. Por eso el proyecto se llama Humano, Sudamérica renace. Pero no por una cuestión política. Sino que todo esto que está pasando hoy en día acá no es casual. O sea, esta unión que estamos tratando de manifestar y no sabemos por qué pasa, es por algo. En la película empezó a sumarse gente de Brasil. No lo conozco. Se sumó gente de Córdobas. La mayor cantidad de gente está en Córdoba. No los conozco. Y eso se dio porque yo cuando vine... Yo fui solo a los Andes. Y volví con esta película. Y al empezar a compartir las ideas, la idea sola misma de lo humano empezó a atraer gente. Gente que quizás estaba con las mismas incertidumbres. Y eso se logró gracias a las redes sociales. Que muchos dicen que el Pachacútec, que es el nuevo cambio, es Internet. Es lo que nos posibilita a todos unirnos. Y eso fue... O sea, esta película no se podría haber hecho hace 10 años atrás. Y hace poco lanzamos el trailer y ya lo vieron 50.000 personas. Y eso da un indicador de que hay algo que se está generando y no se sabe bien qué es. Y quizás en otros hemisferios o en otros planos o lo que sea, ya lo decidieron. Y nosotros solamente lo que estamos haciendo es capitalizar todo eso. Cuanto más tratamos de pero cómo, en otros planos, no importa. Porque una de las cosas que me pasó a mí al estar con esta comunidad que recién fue descubierta en 1960, se estuvieron apagados durante 2.000 años. Lo que ellos decidieron fue guardarse y decidir, vamos a aguantar el conocimiento hasta que el hombre blanco, o sea, yo soy más blanco que los blancos. Y fui allá y el contraste era enorme. Pero las puertas me las abrieron todas. Y eso a mí, desde mi propia ingenuidad de, che, ¿y qué es esto? ¿Qué es la vida? Y bueno, vení que te muestro. Y las cosas que pasaban, ahora es muy difícil hablarlo porque sería otra charla, pero lo que aprendí es a no juzgar quizás. Y con la película quizás la van a ver y van a juzgar partes. Y a mí me encanta igual que juzguen, porque yo sé de juzgar también. Pero una cosa es juzgar viendo la película comiendo un pochoclo en la cama, y otra cosa es juzgarlo yendo a esos lugares y viviendo esa experiencia. Bueno, veamos un poquito el tráiler y después sigo un poco más. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no? Estoy buscando a Plácido. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un... un viaje. Es muy simple. Pero todo esto en palabras no se puede. Verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte, tal vez. Relájate, estás nervioso. Este montón de piedras que aquellos que trajeron la piedra también para adaptarse a este lugar. Son los poquitos que realmente han vivido. De resto, están dormidos. Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta dentro de ti. Me siento mucho más identificado con vivir la divinidad en las montañas que en las ciudades, todos encerrados en templos, orando a un dios que ni le conozco la cara ni sus intenciones conmigo. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Gracias. Y una de las cosas que pasa con la peli es que se habla mucho de la libertad, esto de estamos dormidos. ¿Qué es estamos dormidos? Literalmente estamos dormidos. Porque hay un sistema o hay cosas que hicieron al hombre para que esté dormido, que nazca ya dormido. Y está en nuestra misión como humanos despertar eso y despertar a otros. ¿Y qué es lo que pasaba antes, hasta este momento? El conocimiento era para pocos, era hermético. Y era una de las cosas que me aburre como sentarnos con cuatro gatos locos y compartir conocimiento y decir, wow, yo tengo la verdad. Y lo que te muestran en los Andes, por lo menos la gente de ahí, o por lo menos lo que pasa en los pueblos originarios de Sudamérica es la idea de compartir. Hay una de las leyes andinas, una de las pilares es el AINI, que es la ley de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí, yo te ayudo. Y una de las cosas que me pasaba a mí, se me acercaba gente y me regalaba algo, me daba un beso, me daba un abrazo y yo decía, ¿qué carajo quiere? A cambio. Lo primero que me pasaba. Y hasta que un tipo, un día, me empezó a reír literalmente con mi contradicción y me decía, wow, ¿de qué mundo venís? Todos los conceptos los tenés al revés. Y ahí me empezó a caer la ficha del tema del dogma mental que tenía. Y todo lo que tuve que hacer para ir rompiendo esas capas. Porque son capas. El cerebro tiene tres capas. Y la idea es ir rompiendo esas capas hasta despertar, por así decirlo, y apilar una de las piedras ahí y decir, bueno, ya ahora soy humano. Porque es la base de todo. Una idea y lo humano es la base de todo. Uno puede ser emprendedor, puede ser empresario, puede generar un cambio súper positivo, pero primero, si no sos feliz, que es a lo que venimos, es hacer felices y compartir. Y no sos humano. También generaste un montón de cambios positivos, pero sos feliz y capaz de decir, uy, no. Y entonces no sirve, tenés que volver a empezar. Vas a morir, vas a volver y así un montón de cosas. Y allá te lo dice muy simple todo eso, que es, relajate. Ahora, justo como venimos medio estresados por el lanzamiento del tráiler, me llamó el chamán y me decía, relajate. Si total, de esta vida no vas a salir vivo. Y es verdad. Y yo maquinando, y ahí me relajó. Y esa vez es recordar que somos humanos nomás. Y una de las cosas que hablamos mucho en la película es el tema de la libertad. El concepto de libre albedrío. Pero de verdad, conciencia, sos libre de elegir las cosas que querés todo el tiempo. Y es algo que no pasa. Hablamos mucho de libertad, pero es de la boca para afuera. Y lo mismo pasa en la industria del cine es un sistema muy cerrado. La película no está siendo apoyada por nadie, no hay sponsor, fueron fondos personales, y ahora abrimos como el juego a las personas que se involucren. Y no podíamos pertenecer a ese sistema también que genera una especie de... No eligen por uno. O sea, vos vas a ver el contenido o en cines, o en televisión, o en internet, pero solo cuando el sistema te dice cuándo verlo. Entonces nos parecía como interesante también jugar con la idea de una liberación en simultáneo. A ver qué pasa. Estrenar en cines, comercial también, sí, con pochoclo, todo incluido. Proyecciones independientes, armar toda una plataforma virtual, lo estamos terminando de programar con Google Maps, donde uno organiza su proyección en cualquier parte del mundo, nosotros le damos la licencia, y lo que generamos, como yo vengo del palo también del teatro, llega el cine a la gorra. O sea, que nada sea gratuito. Si no el cine a la gorra, pasa una gorra simbólica, que pongan unos pesos, unos soles, lo que sea, y va a ser esa plata un poco para el organizador, porque va a tener un proyector, va a tener gastos, y otra parte para nosotros para poder seguir dándole inyección a la película. Y tuvimos reuniones, ahora en Ventana Sur, que es un mercado de cine, hablando con exhibidores, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Es imposible comercializar. Bueno, pero de eso se trata, de generar un nuevo cambio de paradigma en el arte también. Y creo que es una de las primeras esferas a atacar el arte, porque es el lugar como más puro, y es el que más está bastardeado. Y es a donde tiene que llegar el mensaje más claro. Por eso le ponemos musiquita, qué emociones. O sea, son todas técnicas para emocionar y que llegue el mensaje. Si yo les cuento bla, 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 no es lo mismo que verlo en una película. Entonces me parecía como súper incoherente estrenar en cine. Es que estuvo, vino un exhibidor y dijo, no, esto lo ponemos en cine, pum, 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 y nos llenamos de guita. Pero si el objetivo no es ese, el objetivo es generar un cambio de paradigma. Por eso lo liberamos ahora en internet, el trailer, y ya se viralizó solo, ya está funcionando solo. Se acercaron 20 traductores y está traducido desde el nahuatl, que es un idioma que recién acabo de conocer, hasta el griego, hebreo, árabe. Entonces, porque la película, o sea, no la película, la idea, la idea del humano convoca a las personas, yo lo quiero traducir a este idioma. No es yo levantando el tubo, yo no hablé con nadie, casi no hablo. Y es como que funciona todo. Cuando uno suelta una idea, es como que las cosas empiezan a funcionar. Porque es a mí lo que me inspira. A mí las personas no me inspiran, por ejemplo. Si me decís quién es tu ídolo, no tengo ni idea. Pero sí las ideas de determinadas personas. Por eso, si critican la película o se genera debate, a mí me chupan huevos y me bardean a mí. El tema es a la idea. Desde qué lugar uno bardea una idea. Porque si el ser humano fue influenciado, no sé por quién, Dios, Dioses, lo que sea, o el monito que fue evolucionando, el humano tiene una influencia de cuatro puntos de vista. Nosotros tenemos cuatro seres adentro nuestro. Entonces, ¿desde qué lugar es el humano? Y el humano está en el medio. Y eso te lo explican en los Andes con un símbolo que es la chacana. No sé si alguna vez la vieron. Es una cruz. Cuando llegaron los españoles ya se dieron cuenta que la cruz ya estaba acá. Y bueno, lo primero que hicieron los españoles es poner una iglesia arriba de lo que eran los templos. Así hay millones de anécdotas. Pero ellos saben muy bien los pueblos originarios o ni siquiera me gusta decir pueblos originarios. Los humanos. Los humanos saben que están influenciados por cuatro cosas. Y ellos saben dónde ubicarse también. Y ese es el objetivo de nosotros como misión. Ser humanos, nada más. Después podemos hacer un montón de cosas lindas y pasarla bien. pero el objetivo es ser humanos. Así que... Bueno, creo que conté bastante bien todo. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.